Y acá en un patahual vacío y a solo horas de su presentación en el Festival de Guasso del Muero encontramos con Marcelo Coronel Valverde, quien nos va a hacer reír esta noche en el festival. ¿Cómo estás Marcelo? Bien, bien, contento, ya pasaron los nervios, pasaron la ansiedad, ahora solamente contento de que llegó el día y de que vamos a poder estar haciendo reír a toda la gente en esta noche, que además va a estar llena ahí con damas gratis, tomo como rey, así para que ser parte de esa alegría que significa esta noche. Oye Marcelo, mira, gira y ve este patahual vacío, estas galerías, ¿qué sensaciones hay de que haya llegado el día finalmente? Sabés que fue lo primero que sentí cuando llegamos aquí, que el escenario se veía mucho más chico y la gradería se veía mucho más grande, que debe ser algo psicológico yo creo, o sea como de sentir que en verdad el espacio mío es más chico y el público es mucho más masivo de lo que se veía en la tele, así que yo creo que con esa sensación me estoy quedando hasta el momento. Muy bien, una trayectoria naciente, que no hace muchos años partiste de esto, pero me imagino que esto represente igual un hito en tu carrera, a lo mejor un punto de inflexión que se puede potenciar con el tiempo. Sí, completamente, o sea, ojalá el resultado de harto año trabajando, trabajando tanto en el stand-up como haciendo contenido de humor, con el sentido del humor, haciendo programas, haciendo podcasts, haciendo crecer un equipo dedicado 100% a entregar humor, entonces, tanto como fue lo de Luchito el año pasado como este año yo estando aquí en Olmue, es todo parte de ir creciendo colectivamente en poder entregar, básicamente tener más espacio, más plataformas para poder hacer humor, que es lo que nos gusta, y este escenario es parte fundamental de poder hacer este crecimiento en la carrera. Eso, no te voy a pedir chistes ni nada por el estilo, pero, ¿qué va a abordar hoy día tu humor? ¿Cuáles son como los temas quizás principales, si es que se puede adelantar? Mira, yo creo que por un lado, como generacionalmente, probablemente también toque algunas teclas parecidas a las de Monse y del Bicho, de la nostalgia esta, que yo le llamo como nostalgia millennial, de que ya dejamos de avanzar, empezamos a refugiar en el pasado y cómo han cambiado las cosas, la gente que nació después del año 2000, también un poco de nostalgia más de la infancia, de las juntas familiares, pero también, que son otras cosas que me gustan también, un poquito de política, un poquito de actualidad, un poquito de lo que pasó en la pandemia, pero más historias personales, como quiero tocar un poquito de todo el humor que me gusta hacer, siento que preparando la rutina, pensando en un festival, empezar a armar una rutina muy transversal, para que todos se sintieran identificados, pero hay cositas que me gustan personalmente meter y que van a estar presentes en esta rutina, entonces, como que no pude evitarlo, como que hay cositas ahí que me gusta, referencias, cosas que me gusta meter, así que va a tener un poquito de todo, yo creo. Buenísimo. Oye, Marcelo, entonces terminemos enviando un mensaje a la gente, a los seguidores de TVN, a todas las personas que van a seguir el Festival del Waso del Mue esta noche, tanto acá de público como en sus casas, y eso, la invitación con el micrófono para ti. Bueno, invito a toda la gente que está viendo esto, a toda la gente que está viendo TVN, que sintonicen esta noche el Festival del Mue, se viene una gran noche de alegría, baile, pachanga, risas y entretención con dama gratis, tomo como rey, y yo voy a estar a cargo del humor, así que no se lo pierdan, porque voy a dar todo de mí, para que la pasen bien, disfrutemos juntos, y quién sabe si nos agarramos cariño después de esta noche, y seguimos un largo camino de risas hacia el futuro. Nos vemos.